En la Escuela Primaria Vasco de Quiroga de la Colonia 20 de Noviembre se realizó la ceremonia inaugural de la Semana Nacional de Salud Bucal 2016, campaña que dio inicio el pasado lunes 18 de abril y culmina el próximo viernes 22. El objetivo de esta campaña es llevar a acciones preventivas a alumnos de instituciones educativas de nivel básico sobre la aplicación de flúor, información sobre técnicas de cepillado dental y otras acciones que se realizan en los centros educativos con el fin de prevenir la caries y otras enfermedades de los dientes y las encías en los pequeños. Erika Insunza Crespo, coordinadora de Salud Bucal de la Jurisdicción 3, manifestó que la comida que no es nutricional es la que afecta sobre todo a los menores de edad en su dentadura. No comen comida nutricional, el factor tiempo que permanecen esos dulces en boca, o sea que todo eso asociado es lo que hace que se carien los dientes. Además, tiene que ver también un poco que hay muchas enfermedades o los mismos medicamentos provocan que se dividiten los dientes. La coordinadora de salud Bucal dijo que la falta de cultura de la población de llevar una revisión adecuada cada determinado tiempo es lo que hace falta en la ciudadanía. Es más de cultura, pues porque tan fácil es acudir al dentista cada seis meses y hacer una revisión del estado de salud Bucal. La salud Bucal no nada más son los dientes, sino alrededor, los tejidos, la encía, la lengua, o sea, son muchas cosas. Recordando que por ahí entran los alimentos, ¿verdad? Entonces todo pasa a través del cuerpo. Durante el desarrollo del evento, se realizó la aplicación de Fluor en alumnos de este plantel, donde se les asesoró cómo lo deben de utilizar para prevenir la caries. Las acciones que realiza el sector salud a nivel nacional durante esta semana se refuerzan, pero en todo el año se llevan a cabo.